Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Siento no haber podido subir vídeo el sábado, pero no tuve tiempo, estuve muy liada y no me dio la vida, así que no pude subiros vídeo. Pero este miércoles toca vídeo y de qué os voy a hablar hoy, pues de los libros que llegaron a mis estanterías en el mes de diciembre. Así que nada, vamos a empezar. Os enseño el primer libro y es que este libro quería leerlo sí o sí. Y es una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay, como se diga, no sé cómo se dice. Ya os hablé de este libro en el book tag del maquillaje y por fin, pues lo he podido leer. Ya os hablaré de este libro en el wrap up de diciembre, pero deciros que bueno, no estuvo mal. También me hice con el destino de la corona, por fin ya lo tengo en mis manos, lo estoy leyendo. Y me está gustando bastante lo poquito que llevo. El juego de la corona me encantó, la autora es Evelyn Sky y es una biología, ¿vale? O sea, ya está publicada la biología entera y de verdad, tenéis que leerlos porque son una pasada, me encantan estos libros. También llegó a mis estanterías en época de tulipanes de Lidia Fernández Galeana. Es un libro el cual tengo muchas ganas de leer porque muchas de mis compañeras de booktube lo han leído y les ha gustado mucho. Entonces quiero leerlo y de verdad lo quiero leer muy pronto. Es que estoy ahora leyendo la saga de la caída de los reinos y hasta que no me la acabe no puedo leer más libros porque no, estoy muy enganchada. Así que bueno, cuando termine de leerla ya me pondré con los demás libros que tengo pendientes. Y uno de ellos es este, espero que me guste mucho. Además me lo envió la autora y fue muy amable, me envió pues eso, marca páginas también y me lo dedicó. Y de verdad, a mí que me hagan estas cosas me hacen muy feliz porque me gustan mucho estos detalles. Así que nada, que estoy deseando leerlo y me pondré con él muy 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 pronto. De parte de Oce Editorial me llega Ross Bluth de A.G. Howard que es un retelling del Fantasma de la Ópera y tengo ganas de leerlo, ¿vale? Pero a la vez es que he escuchado de todo de estos libros, entonces no sé si me va a gustar o no me va a gustar. Tengo miedo, entonces estoy retrasando la lectura por eso. Espero que enero o febrero lo lea. También compré Tú eres lo que deseo de Moruena Stringana. Creo que os hablé de este libro en un vídeo de novedades de un mes, pero es que no me acuerdo, entonces mi memoria de pez me confunde. Fue un libro que empecé en digital y bueno, al final pues me lo compré porque me empezó a gustar mucho. Tengo que hablaros de él en el wrap up, ya os contaré mi opinión y eso, pero me parece la portada, no sé, súper chuli. Y bueno, es edición bolsillo y está bastante barato, cuesta 7,95. De parte de Dolmen Editorial me llega el tercer libro de Sara, el autor es Vicente García del Castillo, se llama El capítulo perdido. Tengo muchas ganas de ponerme con estos libros porque tengo los dos primeros también, entonces quiero leer los del tirón. Así que espero que en febrero sea el mes en el cual ya pueda leerme estos libros y daros mi opinión porque las portadas es que son súper, súper, súper chulas. Me encantan. Y por último, pero no menos importante, os enseño El aire que respira de Brittany Cecherri. Mira, yo tengo un problema con los nombres de los autores porque hay veces que es que no sé ni pronunciarlos y hago todo lo ridículo, pero me perdonáis, ¿vale? Porque esto es muy difícil para mí. Pues bueno, os sonará este libro, os sonará este libro porque lo he nombrado, bueno, montón siempre, es de mis libros favoritos. No sé por qué están tan favoritos, yo creo que es por la historia que me lleno tanto, no sé, me introduje tanto en la historia, de verdad. Y además se lo leí en mi viaje a Londres y me acuerdo de un momento en el cual es que estaba en el avión y yo estaba, bueno, leyendo una escena y es que estaba llorando. Y claro, coge, ¿no? Cristian, mi novio, y coge y me mira así y dice, ¿por qué lloras? Y yo no sabía ni cómo decirle, digo, pues, 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 ¿por qué va a ser? ¿Verdad? Es que estoy leyendo. Así que nada, es un libro muy especial, me trae muchos recuerdos y me gustó mucho, por lo cual, pues bueno, ya me he hecho con el papel porque tenía muchas ganas de tenerlo. Y cuando fui el día de la exposición a Madrid me lo compré, así que nada. Así que ya lo tengo en papel, ya os lo puedo enseñar. Y ya que estoy, os voy a enseñar una cosita que me ha llegado de parte de la editorial Planeta. Me ha llegado el viernes, lo que pasa que hasta que no he ido a donde mis padres, porque claro, los libros y cosas me lo pongo en la dirección de mis padres para que me llegue allí porque están más ellos en casa que yo. Entonces, pues nada, me ha llegado esto. Bueno, yo ya he abierto el paquete y todo, pero bueno, venía todo en esta bolsita de aquí. Y os voy a ir enseñando las cositas que traen. Son cuatro cosas. Lo primero de todo, que es una pista del libro, son unos calcetines que son súper originales porque mirad, aquí pone, atrévete a enamorarte. O sea, no me diréis que no son chulos. O sea, molan más videos de más colastacitas y pues tienen aquí el nombre de la autora, Estelmas Kame. Muy chulos los calcetines. También venía una velita. Es que me gustan mucho estas cosas porque puedes ponerlo pues en las fotitos de Instagram, así de postureo y tal. Y son muy chulis. Además la vela, el tarrito, se abre así. Huele muy bien a vainilla. Es que me gusta mucho este olor y muy chulo. Además, pues eso, con lo de atrévete a enamorarte. Y por último me venía un globito con forma de corazón y una piruleta. Así que nada, el libro, el libro obviamente se llama Atrévete a enamorarte. Y tengo muchas, muchas ganas de leerlo. Es la autora de Love You. Yo solamente me he leído la primera parte y no seguí leyendo. Pero bueno, oye, nunca es tarde. Igual sigo leyendo esos libros. No, nunca se sabe. Y también me venía un marca páginas del libro de Cara Delevingne. Que tengo muchas ganas de leerlo también. Pero bueno, más adelante. Así que nada, que muchas gracias a Planeta por el envío. Porque estaba muy chulo. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre, pues eso. Que muchas gracias por estar ahí, por verme. Espero que paséis una muy buena semana. Espero que me veáis aquí el sábado. Si no me veis, pues lo siento. Ya nos vemos el miércoles. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nada, aquí yo os mando un besazo muy grande. Y nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.